Hola, buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos hoy a la presentación del libro de retratos públicos de Laura Malosetti Costa, una autora muy querida de la casa. Les agradecemos a ustedes por estar acá, a la gente que nos está mirando y esperó este ratito a que comencemos, a Verónica Tell y a Gabriel Dimeglio por estar en esta mesa, en este diálogo. Les doy las palabras a Laura. Bueno, no, yo voy a hablar al final solo para agradecer, pero quería presentar a estos dos grandes colegas y amigos, Gabriel Dimeglio, que es doctor en Historia, director del Museo Histórico Nacional y que es uno de los historiadores que ha prestado atención al bajo pueblo y a la manera física y real de tener revolución y guerra. Y Verónica Tell, que es la primera doctora de la UBA en Historia de la Fotografía y que ha trabajado y sigue siempre trabajando con textos muy importantes sobre la relación de la fotografía con otros tipos de representación, curadora del área de fotografía del Museo Histórico Nacional y... De Bellas Artes. Perdón, de Bellas Artes y muy querida colega. Bueno, así que... Le doy la palabra a Gabriel y luego a Vero y después yo voy a hacer unos agradecimientos. Buenas tardes. Primero que nada, pido disculpas porque tuve un problema en el último momento en el museo y no llega nunca. Disculpas. Pero bueno, aquí estamos y primero quiero agradecer que me hayan invitado a leer el libro porque realmente, digo, no es falsa garantería decir, la verdad que el libro se lee con mucho placer. Es decir, es un libro que yo aprendí mucho leyéndolo, digamos, no soy por supuesto especialista en estos temas, pero sí convivo mucho con este patrimonio y la verdad es que me parece que es como, digamos, un libro necesario, ¿no? Porque hace que, digamos, un montón de obras que los historiadores en general conocemos muy mal porque solemos tener en Argentina muy mala formación en Historia del Arte en general, ¿no? Hay grandes excepciones y a la vez no hay un diálogo tan frecuente de nuestra disciplina con muchas de las obras claves que están en este libro. Pero más allá de eso, que es más para mi gremio, creo que para cualquier lector general que se acerque a este texto lo que hay es una gran obra en un sentido que no es fácil para mí de lograr, que tiene que ver con la narración, ¿no? Después cuento un poco la estructura del libro, pero la narración es lo primero que quiero destacar porque en el libro hay un tono que para mí es uno de los grandes problemas de... desde que apareció esto llamado academia, ¿no? Es decir, digamos, en Argentina quizás desde este tono, academia desde hace mucho, pero desde la década del 80 en adelante con la regularización de ciertos campos, comillas, científicos en el área de las humanidades y las ciencias sociales, a veces apareció una forma de escribir, una forma de transmitir conocimiento muy centrada para los especialistas, ¿no? Es decir, donde los textos son áridos salvo para quienes les gusta el tema o quienes tienen que sufrirlo por estar en aulas, ¿no? Y tener que aprobar materias. Entonces eso que le dio a la historiografía, a la historiografía del arte, a todas las disciplinas emparentadas, un impacto, digamos, profesional mucho más grande que el que había tenido antes, creo yo, sin embargo alejó a otros lectores, ¿no? La posibilidad de interpelar a otra gente no iniciada en esos lenguajes. Y por otra parte hay otros lenguajes que van por otro lado, ¿no? Que abrevan, quizás abrevan poco en los aportes historiográficos. Entonces cuando un libro logra navegar entre esas dos aguas, es decir, que el tono sea un tono muy accesible para no especialistas, pero a la vez con un contenido súper especializado, es decir, erudito incluso, y además hay una cantidad de notas y de bibliografía citada que realmente es apabullante, digo, incluso para quienes nos dedicamos a ese periodo, realmente es notable, es decir, yo que leo todas las notas al pie, empiezo a saltearlas al final porque no llegaba, esencialmente, entonces se convierte en un momento ya en algo como wow, realmente lo digo como profesional, ahí decís wow, ¿no? O sea, la cantidad de erudición que hay acá. Pero quiero decir, pero para mí el tono no es algo menor, para mí es, empiezo por ese lado, porque me parece que quizás a veces en un libro es lo más importante, porque no es un artículo, no es un paper, ¿no? Es una obra, una obra que se lee toda como un conjunto y en ese sentido consigue algo muy difícil. Y a lo que le agrego una tercera pata, que me parece que, no sé si fue buscado o no, que es la propia trayectoria de la autora, la trayectoria profesional de la autora aparece todo el tiempo imbrincada con la narración, ¿no? Entonces, cuando hicimos tal cosa, cuando hicimos tal muestra, cuando pensamos tal tema, de una manera totalmente, bastante original, no lo he visto tantas veces, es decir, donde la autora aparece sin ningún tipo de destaque buscado, digamos, como parte de la reflexión de la obra. Es decir, está el tono para muchos, el análisis erudito externo, ¿no? Objetivando el objeto para la redundancia y la propia imbricación en la narración de quien escribe. Y eso realmente hace el libro, ya solo por eso me parece un libro muy importante, ¿no? En el sentido de que para mí la forma es muy importante, no solo el contenido y en la forma este libro tiene una cosa envidiable en un sentido, que es el tono que hay que conseguir, ¿no? Para quienes escribimos porque a veces es difícil navegar entre esas dos aguas que lamentablemente se han alejado mucho en el último tiempo, ¿no? Y entonces hacen que algunos textos sean casi inaccesibles, como dije antes, para los no iniciados. Diciendo esto, que para mí es clave, quería referir un poco al libro. El libro, para quienes no lo vieron todavía, es un libro que tiene, digamos, siete capítulos centrados en retratos de grandes personajes desde el periodo fundacional de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, del momento, sobre todo, aquellos héroes y alguna que otra heroína de la independencia, ahora me refiero a eso más. Y de golpe hace como un salto, un capítulo más raro, que es dedicado a la figura de Mansilla, ¿no? Que no es un héroe de la independencia, y ya tampoco sé si las escuelas lo definirían como un héroe, ¿no? Pero este Dandy, escritor, uno de los más grandes escritores para mí en Argentina, en el siglo XIX, pero que es una figura fascinante. Y después hay un salto totalmente distinto a otro tipo de heroicismo del siglo XX, pero un heroicismo mucho más polémico, en el sentido que es más partisano, por decirlo en un sentido, que es el Che Guevara y Eva Duarte, ¿no? Dos figuras absolutamente centrales para la historia latinoamericana del siglo XX, ¿no? Y digo, ¿dónde está la diferencia ahí? Que cuando uno piensa en los héroes fundacionales del inicio del libro, ¿no? Miranda, los hermanos Carrera, bueno, la hermana, o sea, Javiera Carrera y Carrera Artigas, San Martín, Belgrano, Bolívar, Juan Azurduy, son personajes que en su momento estuvieron cargados de politicidad, de disputa, personas a las que se detestó tanto como se amó, como cualquier persona que da política, pero que luego en el momento de creación de los estados nacionales se elevan a este lugar sagrado, ¿no? De, bueno, de intocables, incluso con alguna crítica, pero en general, vieron que nuestros países tienen una característica que es que todo se discute salvo un periodo, que es la independencia, es decir, la independencia es el mito de todos los países latinoamericanos y nadie va contra la independencia, se puede discutir a un personaje en Chile, en Chile, si o Higgins o Carrera, pero nadie dice, aguante el virrey, ¿sí? Es decir, nadie defiende el periodo anterior, ¿no? Digo, en países donde todo se discute, es decir, hay algo que es intocable es ese mito inicial, ¿no? Y en ese sentido esos héroes están asociados con ese mito inicial, entonces entrar a esos héroes vía sus imágenes, sus retratos, en historias aparte muy disímiles, ¿no? Porque algunos están muy cargados de imágenes, no sé, San Martín, Bolívar en vida, otros no, digo, y eso hace que el libro no tenga monotonía, porque no es que uno va modulando y dice, bueno, ya estuvo Miranda, ya está Bolívar, entonces más o menos voy a esperar lo mismo del resto y aparecen las diferencias, ¿no? Y ahí me interesa destacar dos casos que me parecen apasionantes, que es, bueno, yo además ahora dirigiendo el Museo Estudio Nacional, el de San Martín, que yo lo había leído antes, bueno, o el de Belgrano, son fascinantes, no sé, las historias de esos retratos son, y de las diferencias realmente es como, digo, de verdad en un momento se había atrapado por la narración, ¿no? Es decir, porque quiere saber qué pasó, cómo fue cambiando, por qué lo pintaron de una manera o de otra, pero hay dos casos que me parecieron muy, particularmente interesantes, uno es el caso de Juana Azurduy, porque no es una heroína, digamos, del mismo, del mismo tipo de recorrido que los otros, ¿no? No solo por ser mujer, una mujer, comillas, haciendo de hombre, no una mujer, y ahí el único caso es Javiera Carrera, ¿no? Es decir, una mujer en el lugar que se esperaba de las señoras de la clase alta del periodo de la independencia, que siempre han ocupado en el elenco del panteón de héroes latinoamericanos, un lugar, digamos, siempre presente, pero claramente subordinado al de las figuras masculinas, digamos, el papel muy particular de Juana Azurduy como amazona, como le decían en la época, y esto está destacado en el libro, es realmente raro, pero también es raro que, digamos, su recorrido reciente, ¿no? Es decir, una figura que estaba como una figura tercera línea en el panteón argentino-boliviano, por decirlo de alguna manera, y de golpe, en las últimas dos décadas, pasó a otro lugar, ¿no? Claramente una figura central en monumentos, en su trabajo incluso en la televisión, en su aparición en un montón de lugares, y podemos ver, con toda la enorme irrupción del feminismo en los últimos siete años, también apareció como una de las grandes figuras, ¿no? De antiprincesas, y toda una serie de cuestiones que tienen que ver con lugares de identificación de nenas también con figuras del panteón patrio, que yo no recuerdo de antes, ¿no? Y en ese sentido me parece que la reconstrucción de esa iconografía de Juana Azurduy es particularmente interesante, por eso, porque aparte es mucho más desconocida. Y el otro capítulo que para mí, digamos, realmente todos son muy buenos por esto, porque no hay una monotonía, ¿no? Van modulando de acuerdo a cada personaje, pero el caso de Artigas es fascinante por el hecho de que seguir la historia de Artigas en el siglo XIX casi que permite contar buena parte de la historia uruguaya del siglo XIX, es decir, la disputa, o sea, la conformación de la identidad blanca, la identidad colorada, y cómo en el siglo XX, digamos, las disputas en torno a un mismo personaje, al que todos quieren aprender como propio, ¿no? Hasta el frente amplio, la dictadura con la cuestión de la orientalidad, es decir, es seguir, si uno conoce un poco la historia de Uruguay, en ese capítulo está condensado de una manera que yo lo daría para enseñar, ¿no? Es decir, porque, digo, no para enseñar retratos de Artigas solamente, sino que también tiene que ver con cómo estas imágenes importan, ¿no? Cómo estas imágenes tienen un peso político, un peso memorístico muy fuerte. Y quería terminar con eso porque una cosa que me parece muy interesante es que el libro está bueno, cada capítulo termina con algo muy actual, ¿no? Es decir, con alguna discusión del presente casi como dejada como para cortada, ¿no? Es decir, el capítulo corta de golpe cuando empiezas a hacer reflexiones sobre el presente, pero la deja la reflexión. Y hay algo ahí que es que hay cierto retorno a las imágenes, ¿no? En un punto fuerte, digo, ahí cuento una cosa personal, yo muchos años me dediqué a hacer turismo urbano, y hace 20 años hacía un tour de monumentos, y decíamos en ese tour, bueno, estos monumentos ya no le importan a nadie, ¿no? Es decir, son como, qué decir, son una especie de escenografía de la ciudad en Buenos Aires, pero nadie sabe quién es Alvear, Canning o personajes. Es decir, la gente estaba jugando la pelota delante del monumento, no parecía interpelada por esa figura que parecía esto como algo decorativo. Y ahora en todo el mundo los monumentos se convirtieron en un espacio de disputa que no era hace 20 años, no digo hace 100, sino hace 20. Bueno, no es el caso argentino, digo, lo que está pasando con los ataques a monumentos en todos los lugares, y en ese sentido, de golpe, toda la discusión sobre retratos, aunque este no es un libro sobre monumentos, aunque también se habla de monumentos, sino más bien sobre los retratos, de golpe los retratos adquieren una politicidad contemporánea que no parecía enterada hace un tiempo, ¿no? Entonces, eso le da a este libro una actualidad notable, ¿no? En el sentido de que es debate político y es formas de encarar las miradas sobre el pasado que, como siempre, van a ser políticas, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención eso que yo empecé a leerlo porque me habían invitado y porque me interesaba en particular el derrotero de los retratos, y de golpe, es una discusión de la actualidad, ¿no? Entonces, eso, no sé cuánto fue buscado, ¿no? O cuánto tiene que ver con el efecto de esta época, que siempre parece tan urgente, pero me pareció otro de los grandes aportes de un libro que realmente vuelve al principio, además está muy, muy bien escrito, y eso, para mí, como lector, es lo que más se aprecia, ¿no? Para quienes nos gustan estas cosas. Así que, bueno, muchas gracias por el libro, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, gracias, Gabriel, lindísimo. Voy a ver de hacer algo no semejante, pero sí por ahí, que pueda reflejar algunas otras cosas del libro de Laura. No semejante, digo, porque no va a ser en un estilo historiográfico como lo que decía Gabriel recién, sino más bien algunos apuntes de lectura a partir de, bueno, lo que fue suscitando para mí el libro, y si me disculpan voy a leer, pero, bueno, me es bastante más fácil. Y antes que nada, agradezco a Laura por el libro, como dice Gabriel, y por la invitación a presentarlo acá hoy. Voy a empezar a hablar de la tapa, porque, bueno, en cierto modo el libro empieza en la tapa. Y creo que ahí empieza justamente un desafío, porque nos presenta una pintura que no se ajusta mucho, en principio, a la imagen de un héroe. Vamos a ver si la llegan a ver ahí. Exenta de todo atributo heroico, como pueden ser una pose firme, con decoraciones, banderas, o un uniforme, la figura de Francisco de Miranda, encerrado en el calabozo, melancólico, ocioso, a fuerzas, es la figura de una falta de reconocimiento. Es un héroe en desgracia, o como dice Laura, un héroe que no ha triunfado, aunque la pintura sí lo hizo. Esta entrada preanuncia, me parece, lo que va a ser el volumen. Del lado propiamente histórico, despliega los desacuerdos, peleas entre individualidades y facciones en los procesos independentistas de nuestras naciones. Es decir, focaliza, sí, en acciones comunes, pero también en estas desavenencias y traiciones. Y del lado de las imágenes pasa algo semejante. La gran pintura de Michelena nos anticipa que no hay un único modelo, que no existe una fórmula, ni tampoco una técnica, con la cual dar por sentada la eficacia y la perdurabilidad en el recuerdo de los pueblos y en el imaginario de las naciones, los temas fundamentales del libro, de sus héroes y de sus heroínas a través de una representación particular. Laura, entonces, elige una imagen ambigua como cara visible del libro para empezar a abrir estas preguntas, cuestionar las ideas sobre la representación del heroico que podamos tener, encima tenidas hoy por muchísimos más héroes de ficción o reales. Y con cada caso particular, ella va armando una urdimbre, como decía también Gabriel, llena de citas, donde trae una cantidad de fuentes textuales y visuales para ir tejiendo alrededor de estas imágenes una cadena desde el momento de la creación hasta su circulación o aceptación hasta el día de hoy. Muy precisa, ¿no? Y con esto va reponiendo también elementos muchísimos de la cultura visual latinoamericana del siglo XIX. En cada uno de los capítulos y personajes abordados, entonces este relevamiento se acompaña además a veces con indicios muy ínfimos en el esfuerzo, ¿no?, por reconstruir identidades, dataciones, circuitos de las imágenes y también repropiaciones. Y con esto construye una estructura muy sólida para después pasar enseguida al análisis de la pervivencia de algunas de estas imágenes, ¿no?, de la pregnancia o el poder simbólico de algunas en desmedro de otras. O también a veces para dejar abiertas las preguntas y acá retomo también el caso de Belgrano, donde, ¿no?, una hipótesis posible, ¿cómo pensar la ausencia casi total de retratos de Belgrano, uno solo en vida, a la luz de su propia inclinación por la producción de emblemas, no? Esta es una pregunta que formula Laura y sobre la que traza algunas hipótesis. Y en un momento acá la cito textualmente, dice Laura, si se aleja un poco el punto de vista para encarar la cuestión de la vida de estas imágenes, su deriva a lo largo del tiempo histórico, se introduce en el debate el problema de la supuesta asincronía respecto de la modernidad artística europea, contemporánea, y su también supuesta anacronía respecto del gusto y la valoración estética contemporánea. Y estas ideas de asincronía y de anacronía son fundamentales para los objetos analizados y por eso también quisiera traerlas más al campo de la fotografía. Por un lado, la autora señala que hay algunos muy pocos veteranos o sobrevivientes de la guerra de independencia que alcanzaron a ser retratados al daguerrotipo ya en su vejez. Y de los grandes libertadores, solo José de San Martín. Es decir, hay una suerte de desfasaje histórico entre la difusión de la fotografía en la década de 1840 y los movimientos independentistas. Por otro lado, tiene que ver con esto, pero aparte aparece entre líneas también en el texto, hay una asincronía propia de la fotografía en la cultura visual y la cultura técnica de las jóvenes naciones latinoamericanas. En un ensayo muy corto de escritos finales de la década de 1970, Ronald Kay, artista, o Kay, artista teórico chileno, decía que en Europa la cámara transcribía escenas y realidades pertenecientes al mismo grado de desarrollo que el propio invento por el cual se registraban estas imágenes. Y en el espacio americano, en cambio, decía él, se precipitan sobreimpresos dos tiempos discontinuos en el sentido social. Una sola imagen, pero varios tiempos. El tema del daguerrotipo trae, entonces, en efecto, aparejadas algunas fechas del descubrimiento, de la llegada al Conosur, de su difusión, de su posterior declive frente a otras técnicas fotográficas que permitían la reproducción a través de copias. Pero también trae consigo el daguerrotipo sobre todo el problema de la presunta objetividad y su adecuación para la construcción de la imagen de un individuo, de una identidad. Y acá quiero seguir a Laura cuando dice que aún en los casos de aquellos líderes y guerreros que lograron, que llegaron a retratarse al daguerrotipo, a menudo no fueron esas imágenes las que prevalecieron para identificarlas en la memoria colectiva. Y sigue, en realidad, no es la verdad o la estricta semejanza a lo que ha prevalecido, sino aquella imagen que se adecua mejor a las ideas que se sostienen con su figura. Y Laura analiza después en detalle el caso de San Martín y también el de Lucio B. Mancilla. Llama la atención sobre el particular hecho de que el escritor y político no se hizo retratar nunca al óleo, teniendo el Ateneo, sus vinculaciones con otros escritores y con artistas, y habiendo un hábito de que los artistas del Ateneo retrataran a los escritores del mismo grupo o de las mismas vinculaciones. No dio paso a esa marca de clase, pero, en cambio, se hizo retratar muchas veces por distintos fotógrafos de la Ciudad de Buenos Aires, una vez que los procesos que empleaban el negativo cayeron en desuso y desplazando al daguerrotipo, al hambrotipo y demás piezas únicas. Pero, señala Laura, y este es un daguerrotipo conocido que está en el Museo Histórico Nacional, quizás una vez Mancilla se hizo retratar al daguerrotipo, pero tal vez no, porque el daguerrotipo existente en el Museo Histórico Nacional tal vez lo representa él o tal vez, según la familia, a un primo suyo. Entonces, respecto de la semejanza, hay una exactitud mimética, tenemos los rasgos precisos de una persona y lo que no tenemos es la identidad. Por falta de inscripciones en el objeto mismo o de documentación adjunta, no sabemos con certeza de quién se trata. Y acá cabe la pregunta, si hubiera sido pintado su valoración en cuanto a obra, ¿hubiera permitido que perdiéramos la identidad del retratado? Con esta problemática de la semejanza, la obra entra de lleno en el asunto, en un asunto que es crucial en el arte de todos los tiempos, pero que se hace claramente ineludible con la aparición de la fotografía. recuerdo que junto con su difusión surgieron los debates sobre si la representación exacta que ofrecía de la realidad, es decir, si el carácter mimético de la fotografía le permitiría inscribirse en el terreno del arte. En muchos de los argumentos prevalecía la idea esencialista y binaria que oponía la técnica al arte, la materia al espíritu. La postura más conocida en este tenor quizás es la de Charles Baudelaire que ubicaba la foto y la pintura en dos terrenos completamente diferentes e irreconciliables. Pero contemporáneamente a él también hay otro autor, Topfer, Rodolf Topfer, un caricaturista, creador de la historieta y teórico también, que planteaba que es lo casi idéntico en referencia a la placa de Aguerriana que es idéntica excepto por la falta de color que lo casi idéntico se reconoce de manera menos fácil e inmediato que lo que es solamente semejante porque para él unos pocos trazos representarían con claridad a un asno por ejemplo y da ese ejemplo específico. Afirmaba que aunque el croquis no se parece en absoluto al animal sí se parece a la idea que uno tiene de él y dice lo que se parece es lo que hace recordar nada más y con esta frase en mente quisiera volver a la idea de la sincronía ¿hay una sincronía más precisa que la del Che la fotografía del Che de corda en la cubre? me refiero a cierta adecuación de la técnica con las acciones y el tiempo vital de la revolución pero también en términos del acto fotográfico en sí en instante preciso en que el fotógrafo obturó el disparador y si nos fijamos en otra versión todavía más difundida de esa imagen la del artista irlandés Fitzpatrick que la toma para partir de ella y definirlo solamente al Che por puro contraste negro y blanco sin escala de grises o si vamos a ella son unos pocos rasgos despejados a partir de una fotografía una imagen sintética que se parece y se recordaron aunque que diría Topfer estaría un poco confundido entre esta síntesis entre una imagen y los rasgos que se desprenden después de ella pero lo que quiero decir es que esa imagen sintetizada está adecuada a su tiempo porque es aplicable a toda superficie con costos ínfimos sus posibilidades de reproducción se ajustan a los vehículos y soportes de la cultura visual contemporánea desde el stencil al mapa de bits un siglo antes de la muerte del Che y de esa otra foto suya tristemente célebre en Bolivia Honoré Dommier publicaba en París una caricatura muy bella muy despojada en el periódico ilustrado El Charivari y recurría a las técnicas modernas de reproducción de producción perdón de imágenes para transmitir un mensaje muy claro inequívoco y quisiera describirles la caricatura el contexto de la misma es el segundo imperio después de unas elecciones legislativas que reforzaban la representación liberal y republicana Dommier dibuja a la república en la iconografía ya asentada de una mujer joven que además en esta ocasión lleva una túnica con el nombre de Francia y tiene en sus manos una linterna mágica y al lado de la caja de la linterna dice escrutinio y la luz que proyecta esa linterna mágica luz mediante y hay todo un simbolismo en esa luz sobre todo después de la filosofía de las luces se proyecta la palabra libertad la república proyecta entonces con las herramientas de ese tiempo la libertad y vuelvo al texto porque dice Laura en la última oración del último capítulo con esta imagen del héroe que acompañó mi adolescencia no solo como un póster colgado en la pared elijo terminar este libro por un lado estas palabras retoman lo que el volumen venía desarrollando a lo largo de los distintos casos analizados las maneras en que determinados retratos producen una proyección y una identificación con ciertos ideales aquí es el Che el héroe joven e inmortal que mira a lo lejos el que ilusionó y coincidió ideológica y epocalmente con Laura por otro lado y apunto esto porque está consignado explicado el origen de los textos en el libro al final del volumen por otro lado el capítulo dedicado a Evita y al Che es junto con el que aborda a Juana Azurduy que mencionaba Gabriel el único que no tuvo una versión escrita antes escritos entonces expresamente para esta compilación le permiten a Laura analizar estas figuras femeninas y las problemáticas en torno al género en el imaginario heroico y es importante creo enmarcar acá a la autora porque es pionera en los abordajes con perspectivas de género en el campo de las artes visuales esto hizo por ejemplo en sus trabajos sobre las cautivas mujeres expuestas a la violencia masculina por eso creo que puede verse el análisis sobre la iconografía de Juana Azurduy y de Eva como una vuelta a esos trabajos a esas lecturas para detenerse ahora sobre esas mujeres que fueron conductoras y luchadoras y también al avanzar en el siglo XX Laura nos hace más próximos los interrogantes que venía planteando a lo largo del libro son convocados otro tipo de representaciones otras técnicas y otros soportes y de hecho evocan allí imágenes que tal vez más de una aquí o por allí en YouTube tenga o en un pin en su mochila o incluso tatuado en el cuerpo estas son unas pequeñas líneas de lectura el libro es fascinante bueno estoy emocionada le agradezco muchísimo a Verónica y a Gabriel esta lectura del libro y bueno yo básicamente voy a agradecer pero antes explicar un poco esto que ellos han visto es un libro que tiene una larguísima elaboración y que se vio como también yo nunca tuve muy claro a quién estaba dedicado creo que en esa oscilación fue creciendo no era un libro para historiadores del arte tampoco para historiadores pero bueno acá quiero recordar a Juan Suriano con quien hicimos un doctorado en historia convención en historia del arte porque bueno la idea que teníamos era que las fuentes iconográficas tenían que ser tan valiosas como la palabra ¿no? y además bueno ayudó mucho a los bicentenarios a hacer este libro hubo un montón de dinero puesto en que en las naciones latinoamericanas se investigara y se hicieran exposiciones yo colaboré en varias la primera fue y acá tengo que hacer un agradecimiento muy grande a mi amiga y colega Natalia Majlouf que dirigió desde Perú un proyecto trinacional con Argentina y Chile sobre ese periodo de la revolución alrededor de la figura del retratista José Gil de Castro que en Argentina era desconocido y era el país este es el que tiene más retratos suyos también el bicentenario del Uruguay que me invitaron y por eso empezó a nacer Artigas el centenario de Colombia para el que trabajamos con Carolina y también bueno fue creciendo en estancias de investigación muy generosas como la de Kunsthistorisches de Florencia gracias a amigo y colega Gerhard Wolf y también México y Getty y bueno en México el amado colega Fausto Ramírez que fue el que me ayudó a pensar las claves mazónicas de Bolívar y Griselda Pollock mi gran maestra en temas de género que también me invitó a hacer en esta día y con quien hablamos de esto creo que soy fiel a su enseñanza de leer a contrapelo el canon Against the Crane y bueno y el Ecole d'Otitude y tantas cosas y lo terminé en medio de la pandemia aunque eso fue así difícil pero al mismo tiempo creo que estaba inspirado por la pandemia porque fue terminado en un tiempo de crisis muy radical una crisis que nos ubicó en otro lugar frente a la muerte que se volvió a la muerte una presencia cotidiana con cifras desmesuradas y pérdida de seres amados constante y seres admirados ¿no? y esto creo que transformó de un modo muy veloz nuestra relación con las imágenes o sea las pantallas hoy están en cada minuto de nuestra vida los niños se están criando mirando pantallas hay una circulación vertiginosa y brillante de imágenes en dispositivos hasta la televisión es obsoleta hoy en las casas y en ese contexto yo vi con vértigo los nuevos lugares que tienen los retratos sobre todo las selfies Narciso prevalece a todo el mundo le encanta y pone filtros para mirarse más lindo y se pone en blanco y negro y le manda a los amigos y pone en Facebook y en Twitter y en Instagram pero además la manipulación de las imágenes se ha vuelto tremenda se manipulan para hacerlas más chistosas más lindas se asocia palabra e imagen de modos nuevos en los memes en los stickers las imágenes heredadas se manipulan de una manera increíble a mí todos mis amigos me mandan memes con Miranda con Bolívar que hablan que dicen es más Fondo de Cultura publicita el libro con un meme entonces por momentos a mí me parecía que el asunto del libro era algo del pasado y sin embargo creo que hay evidencia de que hay dimensiones insospechadas o sea hoy esos personajes que fundaron la república circulan mucho en las redes pero también han estado siempre en los libros escolares están todavía y los niños los miran o sea no es como los monumentos que ya no se ven hasta que venga alguien y los discute no y se aburren en la escuela y miran los dibujos y esto que siempre fue pensado como la ilustración de un texto sin embargo es la educación emotiva de los niños y creo que esto es importante creo que someter a crítica nuestras reacciones frente a las imágenes es lo más importante que hizo que quiere hacer este libro que viene de una infancia desterritorializada o sea cuando uno vive toda la vida en el lugar de su infancia le parece natural que vestirse de granadero por ejemplo yo me crié con Artigas y la Junta de Buenos Aires eran los malos o sea eran los que le habían rechazado las instrucciones del año 13 y luego pasé acá y tuve que revalidar mi secundario y Artigas era un salvaje y los buenos eran la Junta mi hermana se fue emigrada a Venezuela y ahí conocí a Miranda fascinante además y en una exposición de 1998 que bueno bueno y ahora lo único que quiero es agradecer muy brevemente en primer lugar a la editorial a Gastón Levin a Mariana Rey a Fabiana Blanco que son director y editoras maravillosos de Fondo de Cultura que realmente no tengo palabras para elogiarlos y agradecerles y a todo su equipo a los diseñadores Silvana Ferraro Juan Balaguer los correctores Federico Juega Sicardi Julia Tawada pobres que tuvieron mucho trabajo de corrección con este libro a Débora Lapido de Prensa que me ayuda mucho bueno también quiero un agradecimiento muy especial a Gastón Burcu él me enseñó todo no solo me enseñó a investigar y guió mis primeros pasos con mucha sabiduría y dedicación sino que despertó en mí la pasión por investigar por tratar de pensar como Abby Barber y trabajar como Charlotte Holmes pero además es un maestro ejemplar en el sentido de darle la llave a los jóvenes o sea bueno que hay ocupate tu podés y esos desafíos se agradecen mucho y además cada vez tiene en la cabeza la bibliografía más exquisita del planeta para cualquier tema yo le digo jefe siempre también un agradecimiento especial a la Carolina Vanegas Carrasco otra con infancia desterritorializada colombiana y que trabajamos juntas en la cátedra desde hace mucho tiempo de historia del arte latinoamericano y juntas curamos la muestra de los pintores en tiempos de la independencia en Colombia y que le deben mucho varios capítulos de este libro a Milena Galípoli una de mis más brillantes doctoradas que están por ahí y que con una enorme dedicación y hacierto corrigió textos imágenes editó buscó hizo de todo y a Martina y de arte también mi nieta que me ayudó mucho a revisar y ajustar los textos y bueno y es enorme la cantidad de amigos colegas y acá hay varios muchos que me ayudaron tantísimo y la verdad que los molesté mucho y compañeros de la vida como Andrea Junta y Marta Penos Lía Munilla Georgina Glumman Esteban Buch bueno hoy les mandé un mail a todos porque la lista es demasiado larga porque en verdad he recibido mucha ayuda y molesté a un montón de gente y en los equipos de investigación de los museos que además de varios países de archivos esto que dice él la verdad que trabajé mucho en los archivos y todos esos equipos me han ayudado mucho y bueno y después como siempre a Juan que sin él no habría nada y a todos mis amores ¿no? mis hijos Paola Federico Bruno y sus esposas y esposos y los nietos y el bisnieto que son todo lo que da alegría bueno eso gracias a todos muchas gracias gracias gracias